Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós, ya universo. ¡Empezamos, Libra! Muy bien, cariño. Mi querido Libra, es muy curioso las imágenes que yo he visto. Es como que tú estás en una posición o en una imagen como si estuvieras rezando, como si estuvieras orando. Es como que estás pidiendo posiblemente una ayuda espiritual, estás pidiendo lo que es un milagro o te preocupa algo, Libra. Por otra parte, cariño, he visto también muchas velas. Puede ser tu energía. Puede ser que muchos de ustedes, cariño, están poniendo lo que es una velita a su santo. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, me encanta prender velas. Pero también, cariño, puede ser un trabajo. Porque recuerda que alguien está como rezando, orando, pidiendo. Y he visto velas. Velas. Existen dos mensajes. Puede ser algo muy positivo. Y dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, puede ser algo muy negativo también. Pero no sé por qué siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes, posiblemente me dice, Richard, yo estoy más preocupado o preocupada por los tuyos, o por tus hijos, o por tu familia. Es como que te da igual lo que te pase a ti. Pero tú eres importante, Libra, en esta historia, corazón. También tienes que preocuparte por ti. He escuchado un chillido. ¿Lo has escuchado? Por eso que me he trabado. He escuchado un chillido, cariño. No sé si tú lo has escuchado, pero como un ave, como un buitre, lo he escuchado. Cuando te he dicho que tienes que preocuparte también por ti, lo he escuchado. Libra. No todo tiene que ser brujería. Atención. No. Puede ser que a lo mejor existe una persona que no te lleva bien. Puede ser que tú sientes algo que va a suceder, tu intuición. Tu sexto sentido, mi querido Libra. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Siento un cáncer, un escorpio, un piscis. Me sale la carta, cariño, de las de copas. Esta situación, mi querido Libra, está relacionado con los sentimientos. Está relacionado también, cariño, con la pareja. Es una carta muy buena, pero recuerda que muchos de ustedes es como que están haciendo una oración y luego ha escuchado lo que es un chillido. Puede ser tranquilamente, Libra, que tú sospechas que quizás tu pareja, yo qué sé, ha sacado lo que es los pies del plato. O de repente tú, mi querido Libra, te gustaría saber si esa persona te sigue amando como la primera vez. A lo mejor estás viendo que los sentimientos, el trato de esta persona está siendo un poco quizás limitante, te pone frenos, ya no es cariñoso o cariñosa como antes. Lo notas un poco de repente distraído o distraída. Te preocupa, cariño. Pero tú amas a esta persona. Tú quieres a esta persona. Tú no lo deseas el mal, cariño. Pero te preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar entre vosotros dos? Vamos a ver qué más me dice en el tarot. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale la carta del tres de espadas. Te preocupa tanto, Libra, que a lo mejor muchos de ustedes piensan que esta persona te está engañando, te está mintiendo. Porque esta carta es una carta de traición, cariño. Te preocupa mucho. Y tenemos la carta de las de copas. Siento que muchos de ustedes, me dice Richard, tengo una corazonada, como que te miente, como que te engaña. La carta nueve de pentáculos, cariño. El otro mensaje también, mi querido Libra, a veces tú sientes que esta persona es un poco interesado, interesada. O de repente, corazón, para muchos de ustedes, no está relacionado todo lo que es en el amor. A lo mejor tú sientes que esta persona te está robando. O que esta persona te está estafando, cariño. Pero esta carta es como que estás un poco decepcionado, decepcionada de la situación, decepcionado de ellos, Libra. Te noto así. Porque está al costado de la carta del nueve de pentáculos. También está relacionado con el dinero. Voy a sacar más cartitas. Me sale la carta, cariño, del siete de copas. Siento que muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, lo que tú me estás diciendo con las cartas, ya lo estoy viviendo. Y de repente, en estos momentos, te preguntas si va a tener quizás la valentía o la decencia de pedirte perdón. Te preguntas si esta persona te va a pedir perdón algún día. Porque esta carta, cariño, es una carta, a pesar que tú estás dolida, tú estás dolido, decepcionado, decepcionada, te preguntas y te pedirá perdón. Y otra vez, siento la energía. Otra vez. Algo está pasando contigo. Siento la energía de una persona delgado o delgada. Sí. Puede ser que no supera los 50 años, de 50 para abajo. Siento, siento esa energía, Libra. Voy a sacar tu mensaje de los arcángeles y voy a canalizar. Antes de eso, te voy a sacar iniciales. Aquí hay algo. Aquí hay algo, Libra. Estoy sintiendo otra vez la energía. Quiere hablar. Vamos a ver, corazón. Iniciales. Cayó uno. La letra I. La letra I, Libra. La letra K. La letra N. La letra V. La letra L. La letra H. Y la letra Z. Un mensaje de tus arcángeles. Vamos a ver, Libra, Libra. Un mensaje de tus arcángeles. Cayó. Valor. Te dice. Escucha. El arcángel Ariel. Ten valor y defiende tus creencias. Ya hay otra carta que no le he visto. Sabes qué hacer. El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Lo que está dictando tu intuición en estos momentos, mi querido Libra, te está dando la razón. Cariño. Siento que tienes, siento que tienes que dar ese gran paso. Hay algo que tú sabes. Hay algo que tú sientes. Hay algo que tú presientes, Libra. Simplemente que tienes tus dudas, tus miedos. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú me dices, Richa, tengo esa corazonada de dejar ese trabajo. Tengo esa corazonada de hacer un viaje. Pero hay algo que te está gritando tu interior y tienes que hacerlo, Libra. Hazlo, corazón. Vamos a canalizar. Vamos a canalizar. Uy, las cartas. Uy, las cartas están que se caen por todos lados. Aquí hay algo fuerte, cariño. Vamos a canalizar. Que Dios del universo me ayude. Dime si últimamente está como que te cruzas con insectos. Especialmente esas moscas que son grandes, de color negro. Te cruzas. O te has cruzado, cariño. Es una señal. Hay un lugar que tú conoces en la cual hay como jardines. En ese jardín, cariño, tú has sentido como una energía. Me dice Raúl. No sé qué tiene que ver para ti, Raúl. Olga. Siento que en ese jardín o en ese parque, mi querido Libra, también hay como una pileta. Veo agua, Libra. Pero tú ahí has sentido algo, como una conexión. O posiblemente ahí tu intuición te está diciendo algo, Libra. Hay algo que se te ha perdido. Puede ser material, como también puede ser humanos. Libra. Algo se te ha perdido. Algo estás buscando tú. Estás como muy nervioso, muy nerviosa. Quieres saber. Quieres saber, cariño. No sé por qué me dice esto, que tú lo vas a ver con tus propios ojos. Hay algo que te quieren mostrar, Libra. Algo que de repente tú estás buscando. O una respuesta, una señal, un mensaje, una foto, una imagen. O buscas a una persona, buscas a tu mascota. Cualquier cosa, cariño. Pero te están diciendo que te lo van a hacer ver, Libra. Está raro el cuenco, está raro. ¿Ves? No suena. Ahora. ¿Ves? Escucha. Cuesta. Cuesta, Libra. Cuesta. Esto no pasa si no más. No sé por qué veo una mano, Libra, que como que te quiere tomar de la mano. Pero hay alguien que te separa. Es como que de repente tú deseas estar cerca a una persona, pero alguien te separa, Libra. Hay alguien que se pone en medio de vosotros dos. Siento, mi querido Libra, que para muchos de ustedes esto te ha afectado mucho. Parece que alguien te ha separado de una persona especial. Puede ser pareja, puede ser hijos, familia, amistades, Libra. Veo un escorpio. No sé por qué veo un escorpio, Libra. Me vuelve a decir, dice que sigas buscando. Algo vas a encontrar. Libra. Dime, mi querido Libra, ¿a ti se te ha perdido algo? Porque me vuelve a repetir lo mismo. Es como que estás buscando quizás respuestas, comunicación, contacto. Voy a sacar una carta. Vamos a ver. ¿A ti se te ha perdido algo? ¿O hay una persona que te ha alejado de alguien especial, Libra? Vamos a ver. Me sale la carta del nueve de espadas. Siento, mi querido Libra, que si de repente una persona se alejó de tu vida, siento que esta persona es como que no quería marcharse. Es como que esta persona, como que hubiera sido arrastrado por algo más grande, más fuerte, Libra. Siento que posiblemente, me dice Richard, yo sé que ellos o ellas han sido entregados o entregadas al 100% hacia ustedes, Libra. Yo sé que ellos jamás hubieran actuado de esta manera, porque no es su carácter, no es su forma de ser. Pero yo tengo ese presentimiento que ellos han influido, ellos han hecho algo para que simplemente no luche, para poder estar juntos, para que se pueda reunir con la familia, para poder tener esa relación o ese encuentro. Porque siento que esa persona que se marchó, cariño, intentó por todos los medios quedarse contigo, pero no pudo. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está arrastrando, que puede ser un hombre o una mujer. Lo está arrastrando. Y tiene lo que es una espada, cariño. Es como si fuera un cazador, una cazadora. Es como si fuera una persona que no tiene límites. Simplemente ve por ellos, Libra. ¿Quieres que te diga algo, corazón? Si tú sientes que esta persona se fue, quizá de repente por magia o porque le lavaron la cabeza, es correcto, Libra. Esta persona nunca te quiso dejar. Esta persona nunca quiso que vosotros terminaran como han terminado. Aunque se haya ido con otra persona. Aunque a lo mejor de repente en este momento no hay contacto entre ustedes. Él o ella nunca te quiso dejar, Libra. Alguien lo obligó. O alguien simplemente hizo algo, Libra, para que te dejara. Para que se apartara de ti. Una carta más. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes, es como que me dice Richard. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que si esta persona vuelve, tengo que darle una oportunidad. Porque es como que a ti te ha costado poder pasar página. Es como que te ha costado olvidar a ellos o a ellas. Porque tenemos la carta del 6 de espadas, cariño. Rescate. Te ha costado mucho. Te ha costado mucho, cariño, volver a empezar otra vez. No. No te digo que le deas una oportunidad. Solamente te digo que ellos nunca quisieron apartarse de tu vida. Aquí ha habido algo fuerte, cariño. Aquí ha habido quizás manipulación. Quizás lo han hecho un trabajo. Han dicho algo para que vaya lo que es en tu contra. No te digo que le deas una oportunidad. Pero ellos nunca quisieron irse de tu vida. Alguien influyó. Vamos a ver, corazón. Quiero preguntar a los ángeles guardianes. A los ángeles guardianes, mi querido Libra. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del 10 de fuego y la carta, cariño, del rey de aires. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, posiblemente también es como que le hubiera separado a ustedes la rutina. Hay un grupo. Siento que muchos de ustedes quizás estaban entregados o entregadas al 100% a lo que es en el trabajo. Y como dicen esa frase, cariño, y sé que no es tu culpa, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es como que mientras que tú estabas trabajando en tu proyecto, en tus sueños o estudiando, cariño, esta persona tenía mucho tiempo libre y es ahí cuando conoció a otra persona X. Pero esta persona, cariño, nunca pensó que vosotros dos se iban a separar. Nunca pensó que se iban a separar. Pero muchos de ustedes, cariño, no es que tú descuidaras tu hogar, tu familia, tu casa, no. Simplemente, cariño, que las circunstancias aparecieron porque aparecieron, cariño. Siento que muchos de ustedes también están trabajando mucho para sacar adelante lo que es a la familia y te quieren separar de tu familia, Libra. Vamos a ver las características. Se me fue el tiempo, corazón. Las características. Puede ser que también tus hijos no quieren estar al costado de la otra persona, cariño, de tu pareja. Elemento aire. Muchos de vosotros, Libra, están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que ha hecho un viaje. Posiblemente vive lo que es en un lugar donde el clima es un poco extremo. Mayor de 30 años. Inclusive diría mayor de 40 años. Piel blanca o piel trigueña. Cabello negro. Puede ser que tenga canas también. Te piensa. A pesar que no sabes nada de él o de ella. La carta del 9 de copas. Hay una persona, mi querido Libra, que se separa. Deja todo, hasta lo material. Y posiblemente esto es por ti. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Recapacita, medita. Ellos nunca quisieron abandonarte. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, corazón.